Bueno, hola a todos Pequeños Manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ayer en el directo estábamos hablando un poco de este tema. Hoy me mandaron este mensaje, tanto Zepberg, ayer creo que lo comentó Marco Antonio, sobre esta supuesta, digamos, detención o cancelación de Rangers of the New Republic, y ya es más que oficial, o sea, Disney no va a desarrollar, o ya no está desarrollando, esta serie. Para el que no sepa era una serie en donde iba a actuar Gina Carano, luego de su despido se había hablado de hacer un cambio de actriz y demás. Lo cierto es que para bien o para mal, una de las IP de uno de los creadores que ha tenido mayor aceptación dentro de Star Wars, como son, digamos, Favreau y Filoni, han perdido una IP que podía haber agregado un poco más al lore. Así que es una pérdida en realidad para el lore en sí. Se había hablado de una especie de acercamiento por parte de Disney, un intento de acercamiento con Gina Carano, otros decían que era un lavado en relación a los accionistas, luego, digamos, de esas quejas que se habían presentado, tanto de Forbes que, como lo mencionaba en otro video, partes son accionistas y partes, digamos, de los accionistas se informan a través de Forbes, donde estaban diciendo que estaban haciendo un mal manejo de la marca. Y dice que un nuevo informe afirma que Disney y Lucasfilm ya no están desarrollando activamente su reciente y anunciada serie Ranger of the New Republic de Disney+. Viene de Variety todo esto y se escribe que un tercer spin-off anunciado Ranger of the New Republic no se encuentra actualmente en desarrollo activo, o sea, se suspendió. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, anunció Ranger of the New Republic en diciembre durante la presentación del Día del Inversor del 2020 de Disney y declaró hoy estoy emocionada por compartir con ustedes que John y Dave están desarrollando simultáneamente dos nuevas series derivadas exclusivamente para Disney+, uno los Rangers de la Nueva República y el otro los de Azucatano. Para ponerle un poco de picante a esto, recuerden que han querido activamente cancelar a Rosario Dosso y arruinar a Azucatano y que con el tema de, digamos, la cancelación de Gina Carano se golpea tanto al Mandaloriano como a esta serie que al final termina siendo cancelada, ¿no? No quiero ser tampoco, digamos, muy quisquilloso, pero esto no pasa en las producciones de Kathleen Kennedy, no las terminan cancelando. Lo digo porque ahora, ayer estábamos hablando de una noticia de que Dave Filoni había sido ascendido a, digamos, creativo ejecutivo en Lucasfilm, pero parece que al final lo que se denomina el grupo Kennedy termina ganando y cancelando proyectos o perjudicando proyectos del grupo o la dupla Fabro Filoni, lo cual me parece más que curioso, al menos, ¿no? A pesar de que, digamos, hay gente que dice que está fuera el Kathleen Kennedy, que no tiene nada que ver, que ya está atrás del Mandaloriano, no, en realidad el Mandaloriano era de Bob Iger, ¿no? Agrega, ubicados dentro de la línea de tiempo de Mandalorian estos programas interconectados junto con historias futuras entusiasmarán nuevas audiencias, esto era todo lo que decía Kathleen Kennedy, y en sus materiales de prensa en el día del inversor, lo redactaron de manera un poco diferente. Dice, ubicado en línea de tiempo de Mandalorian Rangers of the New Republic, es una nueva serie de acción en vivo de los productores Fabro y Filoni, que cruzará con historias futuras y culminará con un evento de historia culminante, que creo que la idea era juntar todo, el libro Fett, el Mandaloriano y esta serie. El scooper de Star Wars, Corey Van Dyke, afirma que se suponía que los Rangers de la Nueva República protagonizarían a Cara Dung, interpretada por Sina Karano, y a Bo-Katana, interpretada por Katie Sackhoff. Escribió en Twitter, como hemos dicho antes, esta era la serie Cara Dung, Bo-Katana, antes de que todo se estropeara. Lo cual es increíble, porque es una, digamos, de las cosas que siempre quiso impulsar Kathleen Kennedy, ¿no? La fuerza femenina y demás. Su compañero, Bespin Bulletin, también afirmó que se suponía que el programa estaría protagonizado por Cara Dung. Escribieron, se anunció en diciembre, junto con la serie Ahsoka, y ambas series se desarrollaron en la línea de tiempo de Mandalorian, y en última instancia conducirían a un gran evento cruzado. Agrega, desde que se anunció el liderazgo de la serie, Sina Karano fue despedida de Lucasfilm, y esta es probablemente la razón por la que el desarrollo de los Rangers se ha detenido. Es probable, seguro. Igual pueden haberlo sido con Bo-Katana, pero... no sé. Nuevamente, para reiterar, no ha habido ningún anuncio oficial de que Cara Dung de Cara no se suponía que protagonizaría la serie Ranger of the New Republic. Sin embargo, hubo un informe de Hollywood Reporter después del despido de Disney, que implicaba que se suponía que Cara no dirigía el programa. Aaron Cooch, Tatiana Siegel y Boris Kitt escribieron la actriz, que según la fuente, ganó entre 25.000 y 50.000 dólares por episodio de El Mandaloriano. Estaba lista para ser promocionado durante la presentación en la que Kathleen Kennedy anunció 10 nuevos programas de Star Wars, incluido Rangers of the New Republic, una serie que parecía hecha a la medida de Cara no. Citaría en una fuente anónima que decía, ella estaba originalmente en esa presentación cuando anunciaron todas esas cosas y la sacaron. Sin embargo, otra fuente supuestamente respondió mientras escribían una fuente de Lucasfilm responde que Cara no nunca fue oficialmente parte de la presentación del 10 de diciembre y que no se había llevado a cabo negociaciones para el trabajo futuro. Yo creo que sí, o sea, después de todo este lío con Cara no, se cancela este programa. Hay programas que no tenían razón de ser y siguieron su marcha y creo que, está, dijeron vamos a cortarlo. Aparte que se armó demasiado problema alrededor del despido de Cara no. O sea, cuando llega a los accionistas es algo, digamos, para tener en cuenta. Creo que prefieren borrar una cuenta nueva y esperar a que esto se enfríe. Como recordatorio, Lucasfilm y Disney despidieron a Cara no por el tema de los tweets, ¿no? Y te hace todo una especie de cuento de esto, ¿no? Y lo que dice acá el artículo, lo que está bueno, dice, no solo mintieron sobre las publicaciones de Cara no en las redes sociales en su comunicado de prensa inicial anunciado que había sido despedida, sino que el CEO de Disney, Bob Chapek, duplicó esa mentira durante la reunión anual de los accionistas de Disney. Cuando se le preguntó sobre el despido de Cara no de Chapek, dijo, realmente no veo que Disney se caracterice por inclinarse hacia la izquierda o hacia la derecha. sin embargo, en lugar de defender los valores, valores que son universales, valores de respeto, valores de la decencia, valores de integridad y valores de inclusión. Continúo. Y buscamos no solo cómo operamos, sino que el contenido que hacemos refleje la rica diversidad del mundo en que vivimos y creo que ese es un mundo en el que todos deberíamos vivir en armonía y paz. Lo cual es mentira. Es mentira porque justamente los programas están dirigidos a unas minorías. O sea, ellos te lo dicen. Queremos a la gente que no tiene representación, vamos a las minorías. Esto no es mío. Esto es, digamos, promoción de Lucasfilm. Queremos que las minorías tengan representación y demás y sacan, por ejemplo, una minoría que ha sido desplazada últimamente y ha sido, ya a esta altura es un meme porque dicen que no, pero en realidad lo hacen, son las pelirrojas. ¿No? Pero además los cambios de sexo, que no hay demás, también han generado, es una manera también de, digamos, discriminar en lugar de crear. Está claro que Disney en realidad no adopta esos valores dada la forma en que trataron a Carano. La falta de respeto y no mostraron de esencia el despedirla a través de un comunicado de prensa y claramente no mostraron integridad al mentir sobre sus publicaciones en las redes sociales. De hecho, ella misma dijo que se enteró como se enteró todo el mundo por, no sé si fue por el Twitter o por Instagram. Y claramente no valoran la inclusión ya que parece que sus opiniones en las redes sociales fueron la causa de su despido. Lo que ella denunciaba fue lo que le pasó a ella. Básicamente, para que no sepa el, digamos, lo que es el trasfondo de todo esto. Es eso. Independientemente de si se suponía que Carano protagonizaría Rangers of the New Republic, si este informe vará y esté cierto, el hecho de que el programa ya no esté en desarrollo activo significa que los planes de Lucasfilm para The Mandalorian definitivamente están cambiando. Recuerde que se suponía que el programa conduciría a un evento culminante. Uno tiene que preguntarse si ese evento culminante también está fuera de la mesa y cómo sacar a los Rangers del desarrollo activo afecta a los otros programas centrados en Mandalorian como en Mandalorian, Ahsoka y el libro de Boba Fait. Esto es un ataque directo creo al... Recuerden que cuando apareció Luke ahí fue cuando empezaron todos los ataques o sea, se duplicó todo y se canceló a Carano. Y lo voy a poner en contexto porque hay gente que estoy seguro que no lo sabe y debe estar diciendo este tipo que está diciendo. El tema fue así. Hay dos líneas para seguir con Star Wars y no es una porque va a haber gente que va a decir no, todo es parte de lo que quiere Kathleen Kennedy. No, mentira y eso sí que es mentira y es mierda. Kathleen Kennedy armó un grupo es donde ella aparece con las fotos. O sea, lo que es de Kathleen Kennedy te das cuenta porque ella aparece en fotos actúa activamente en su promoción y es así. El nuevo lore es de High Republic. El problema fue que cuando salen de Mandalorian Luke al final de la segunda temporada todo el mundo le daba pelota a The Mandalorian y los números de los números de High Republic no eran buenos, no se vendían, nadie hablaba de eso, o sea, nadie le importaba. Ahí se empezó a atacar y se dijo que cómo se iba a poner a Luke que terminaban y lo dijeron literal que estaban apagándose o quitándole pantalla a The High Republic. No querían competencia básicamente. Ahí empieza, ahí es cuando se produce la cancelación de Carano, ahora se está cancelando uno de los proyectos de Fabro y Filoni que como dice el artículo iba a terminar en un gran evento que seguramente no le interesaba al menos al grupo de escritura de The High Republic que sigue en el olvido, o sea, estaba buscando en línea y nadie habla de eso y ese es el nuevo canon Disney para los que se pregunten. The High Republic nace como el proyecto Luminous, digamos, una idea de crear un lore nuevo. En lugar de recanonizar el universo expandido hacen como una especie de híbrido, ¿no? hacen una readaptación de lo que ellos creen de que es el universo expandido con algunas ideas, las copian a medias o en cuartos, ¿no? Como este rumor de Mara Jade que lo haría a Brie Larson pero que no sería digamos la esposa de Luke. Bueno, básicamente van a hacer eso. Entonces creo que es un problema de ego y de lucha interna dentro de Lucasfilm como ha sido en los últimos años. La veo complicada para Favreau y Filoni porque es raro que no se haya retirado Kathleen Kennedy, creo que no se va a dar retirar nunca. Al menos hasta que asegure que su visión de Star Wars o la destrucción de la marca se complete. No sé qué problema tiene realmente con Star Wars pero está haciendo todo lo posible activamente para que esa marca muera en la más absoluta miseria. No sé si hubieron problemas con George Lucas realmente porque me cuesta creer que alguien que trabajó tantos años en la producción de distintos éxitos esté tomando tan pésimas decisiones. Pero bueno, al final del día van a ser ustedes los que van a decidir de esto. Dice, es difícil imaginar que Lucasfilm está en completo caos dado que han sacado un programa del desarrollo activo menos de seis meses después de que lo anunciaron como una joya en su cartera de Disney+. Y si de hecho se suponía que el programa estaba protagonizado por Carano el hecho de que saliera del desarrollo activo parece indicar que los rumores de que Carano regresa son solo rumores y no hay nada para ello. Puede ser eso o puede ser que Carano dijo no, no, no gracias. Ya con lo que tuve me bastó. Sin embargo, podría significar que Disney estaba hablando con Carano y ella les dijo que hicieran una caminata o las negociaciones fracasaron. No creo que Carano volviera y menos de la manera como la trataron. No creo. Tampoco creo que se haya peleado con Disney. Creo que les debe haber dicho no, mira, realmente la pasé muy mal. Este no es el momento para hablar. No me ha querido hacer en el programa y yo no quiero volver. Supongo. Debe haber hecho algo así ella. Algo muy político porque aparte ella agradeció el hecho de que el merchandising de Caradun había vuelto y de hecho se vendió bien por lo que estuve viendo o al menos lo que se venía hablando de ese merchandising dicen que se vendió como pan caliente. Entonces, bien, 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 no tiene que volver. Creo que ahora así, con este clima no tiene que volver para nada. pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan así que pongan todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.